Una, dos y... Hoy os traigo al fin una de las mejores historias de la franquicia que, lamentablemente, no muchos conocen. Su nombre es Pokémon Festival of Champions, un fan manga hecho por el artista japonés Seijun09. Y creedme cuando os digo que estamos ante una de esas obras que te hacen no volver a ver las cosas de la misma forma. Ponte cómodo y pilla algo para comer porque... Esta historia empieza con una película en la que se ve a cuatro niños cruzando las vías del tren en busca de aventuras. Un joven Red observaba pensativo. El joven le preguntó a su madre qué significaba su título, Standby mío, cuenta conmigo. A lo que esta le respondió que sería algo así como una gran aventura que nos hace amigos para siempre. Rojo no dijo nada, pero por el resto del día no pudo dejar de pensar en lo terrorífica que le resultaba la idea. Partir a una aventura sin saber a dónde llegará. Ausente, miró a los Pidgey volar, preguntándose si ellos sí tenían claro dónde ir. Cuando, de repente, uno de ellos tomó una forma extraña que sorprendió al muchacho y le hizo pensar en lo misteriosas que eran esas criaturas. Que se extienden a lo largo de ese mundo abrumador del que no sabía nada. En ese momento, su amiga Blue le saludó sacándole de sus pensamientos. Esta le preguntó si había vuelto a ver esa película. A lo que Rojo asintió. Blue ama las películas y los libros. Es muy tranquila, pero a veces dice cosas muy profundas. Sabe muchas palabras. Puedes ver cómo vive y siente las historias con pasión. Pero yo no tengo nada como eso. Pensó Red. Ese mismo día, en el laboratorio de Oak, el nieto del profesor, Green, recibió a su primer Pokémon. Red, visiblemente celoso, intentó acariciarlo, pero éste le golpeó con su cola en un je... ¡Qué cabrón el Eevee! ...esto de desaprobación. Green se burló y le explicó a Red que Eevee es el Pokémon evolución, lo que le hacía tener un carácter inestable. Joder, pues... Tú imagínate estar durmiendo y que te pegue un colazón toda la cara. Pues no tiene tanta gracia, la verdad. Me gustaría tener un Pokémon que directamente no tuviera un carácter inestable. Por lo cual llevaban alimentándole desde bebé en el laboratorio para que se acostumbras a su presencia. No lo compares con cualquier gato. Mi Eevee hermosa me deja medio dormir. Luego toca los cojones tirando cosas, pero pegarme no me pega. Green era un arrogante, pero también muy inteligente y apasionado de los Pokémon. Su abuelo es el mismísimo profesor Oak, quien en su día fue el entrenador más fuerte de todos. Green tiene todo lo necesario para convertir sus aspiraciones arrogantes en hechos. Ambos tenían un camino, algo de lo que él carecía. Las vacaciones de verano llegaban lentamente a su fin. Red andaba haciendo el vago cuando su madre le dijo que terminase de una vez la redacción que tenía de tarea. Pero al chico no se le ocurría nada de lo que escribir. Últimamente no podía centrarse en nada. Perdido en sus pensamientos, recordó cuando le preguntó al profesor si, durante esas terribles batallas, no sentía miedo. A lo que Green se burló, pero el profesor le respondió que, por supuesto, que tenía miedo. Claro. Normal. En las batallas Pokémon con lo peligroso que parece y lo tenso que debe de ser. Claro. Pues los Pokémon tenían habilidades increíbles que trascienden por mucho a las capacidades humanas. Por eso, hace siglos eran vistos como seres terroríficos. Pero pese a eso, personas y Pokémon acabaron acercándose poco a poco y encontrando la manera de entenderse. Porque todas las formas de vida necesitan amor. Al final, la tarde avanzó sin que Red escribiese ni una sola palabra de su redacción. Cuando su madre le sacó de sus pensamientos, pidiéndole que le trajese unas patatas del cobertizo, Rojo atendió desganado, encontrándose en el camino con Green, que andaba entrenando junto a su Eevee. Como siempre, ambos empezaron a reñir, pero pronto notaron unos ruidos procedentes del interior. Al abrir la puerta, fueron sorprendidos por un Pokémon ratón extremadamente malherido rebuscando entre la comida. Joder, te ha hecho mierda. Green lo reconoció como un Pikachu, pero de repente, este se abalanzó violentamente contra ellos. Aquí se nos muestra un flashback del pasado de ese Pikachu. Hace un tiempo, en el Bosque Verde, al norte, una nueva vida nació. Cuando un joven Pichu aprende a controlar sus rayos, recibe el reconocimiento de toda la manada. La confianza que eso genera en él, desemboca su evolución en Pikachu. Pero de la camada, ese Pichu fue el único que no logró evolucionar. Nació con una malformación en las mejillas que le impedía expulsar la electricidad almacenada. ¡Ah, pobrecito! En la implacable naturaleza, los individuos con alguna discapacidad son rechazados por el grupo. Por no decir que se los cargan muchas veces, también. Porque son un estorbo, directamente así no gastan recursos. También. Muy triste. Con tal de aumentar las posibilidades de supervivencia de la manada. Literal. Así que en Pokémon pasaré igual. Son marginados y apenas se les permite alimentarse de los restos. Pese a todo, para Pichu, la manada era su vida y su mundo. Pero un fatídico día, un entrenador con su grave le atacó al grupo. ¡Qué hijo de puta! Como los imbéciles que tienen pitbulls no los crían bien y los tiran a los gatos. Igual. Yo esto les partía la cara. Indefensos ante el poder del Pokémon Tierra, estos huirían. Pero el pequeño y débil Pichu sería dejado atrás, siendo capturado por el humano. Este observó a su captura sorprendido, pues nunca había visto una cría de Pikachu como esa. Así que quizás fuese un ejemplar especial. En su casa en la ciudad verde, el hombre le mostraría a Pichu una grabación del Raichu más poderoso de la región. El as del famoso Lieutenant Surge le dijo que debía entrenar duro para superarlo. Y con ese objetivo, Pichu recibió un severo entrenamiento. Pero pese a todo, el Pokémon nunca tuvo el deseo de escapar. Porque en realidad, esa era la primera vez en su vida que alguien esperaba algo de él. Esa expectativa de su entrenador hizo que, por primera vez, Pichu sintiese algo de confianza en sí mismo. Lo que le haría evolucionar. Ante lo que... El hombre le felicitaría y le animaría a volverse más fuerte. Yo de todas maneras no me fiaría de alguien así, ¿eh? Que ha tirado directamente un Graveler a un sitio de... Lleno de Pichus chiquititos. No sé, yo no me fiaría de él. Sin embargo, la felicidad duró poco. ¿Cuándo podrás lanzar electricidad? Gritaba el hombre. Un hijoputa, lo dije. Mientras azotaba y golpeaba terriblemente al Pokémon. Con la evolución, el problema congénito en las mejillas de Pikachu se había curado. Pero el trauma de ser incapaz de generar electricidad de niño le generó un bloqueo psicológico. El entrenador, colérico por como todo el esfuerzo en entrenar a ese Pokémon había sido inútil, culpó a Pikachu por su incapacidad y descargó su frustración en este. Tras una horrenda paliza, abandonó a Pikachu, declarando que no tenía tiempo para Pokémon defectuosos. Pikachu, destrozado física y mentalmente, trató de regresar a su manada, pensando que ahora que había evolucionado y era mucho más fuerte lo aceptarían. Una Pikachu hembra le reconoció y acudió a socorrerle. Pero entonces, un ataque eléctrico le detuvo, proveniente del Raichu alfa de la manada, que le ordenó dejarle, pues una bestia que se ha humanizado por el contacto con las personas no tiene permitido volver al grupo. Así aprendió que las personas son el enemigo. Volviendo a la casa de Red, Pikachu arañó al niño furioso, pero no le quedaban fuerzas para nada más. Ya en el laboratorio, Oak vio como el Pokémon no solo tenía heridas causadas por otros Pokémon, sino también por parte de un humano. Rojo estaba completamente en shock ante lo terrible que era el mundo exterior, pero por primera vez en su vida sintió una motivación genuina. Los días siguientes, Pikachu se mostraba aterrorizado y le atacaba violentamente cada vez que se le acercaba, pero en cada ataque podía sentir todo su dolor. El dolor de alguien que, como él, se sentía incapaz y sin lugar en el mundo. Red le dijo al Pokémon que le gustaría ser su amigo, pero esas palabras no calmaron a Pikachu. Red se retorció del dolor, a lo que instintivamente Pikachu se puso en tensión esperando una respuesta violenta del chico, pero en lugar de eso Red le ofreció una valla, lo que parece sorprendió al Pokémon. Normal, le muerdo y me da de comer. Ambos fueron interrumpidos por el profesor Oak, quien dio una reprimenda al niño por entrar ahí sin permiso. En casa, la madre de Red también le echaría la bronca por entorpecer el trabajo del profesor, ser un temerario y llegar lleno de heridas, a lo que éste replicó que esos rasguños no son nada en comparación al dolor que está pasando Pikachu, lo que sorprendió tanto a su madre como al profesor, que no estaban acostumbrados a oír a Red diciendo cosas tan profundas y tomándose algo tan en serio. Aún así, la mujer castigó a su hijo con no volver a acercarse al laboratorio y no salir de casa hasta que terminase todos los deberes de verano que aún tenía pendientes. Al cabo de unos días, vemos al fin a Red terminar la tarea de verano bajo el estricto marcaje de su madre, justo a tiempo para que le dejase tomarse un descanso y ver un programa de televisión que por nada del mundo quería perderse. Se trataba de un reportaje de la juventud del profesor Oak. El profesor hablaba del motivo de su retiro, como la competición Pokémon al más alto nivel había despertado en él el deseo de conocer y estudiar a los Pokémon en más profundidad. Detrás, podemos ver a dos de los Pokémon del profesor, su Tauros y su Guiárados, en vestir con fuerza lo que asustó al reportero, pero Oak le dijo que podía estar tranquilo, pues no se trataba de una pelea. Se estaban haciendo amigos. Al parecer, chocar cornamentas tras la batalla es un ritual en las manadas de Tauros, un agradecimiento por volverse fuerte juntos. Yárados, aún perteneciendo a una especie totalmente distinta, empezó a imitar ese gesto al final de sus choques en... ¡Ah, qué bonito! ...reconocimiento de la fuerza y el esfuerzo de su compañero. Un r... Y sí, el profesor Oak estaba potentorro, la verdad. ...ritual de respetuosa imitación, que es el que hace que las batallas sean posibles. O eso opinaba el profesor. Esa narración hizo a Red darse cuenta de algo, pidiéndole al chico a su madre escribir un diario de observación de Pikachu para su redacción de verano, a lo que la mujer le dijo que se estaba loco. Si no había tenido suficiente con las heridas del otro... ¡Muchas gracias, Akecero, por ese tier 2 y los 6 mesazos! ¡Agradece, mogollón! ¡Muchas gracias! Estábamos viendo la historia de Pokémon que me rompió, por si lo queréis ver con nosotros. De verano, a lo que la mujer le dijo que se estaba loco. Si no había tenido suficiente con las heridas del otro día, y que ya le había dicho que no le dejaría volver al laboratorio. Pero quemó un brillo insólito en sus ojos, Red exclamó que esa era la oportunidad que había esperado todo ese tiempo, para aprender de él mismo, y de lo que quiera hacer en el mundo. A lo que su madre no tuvo más remedio que aceptar. De vuelta a la cuadra, Pikachu seguía con su hostilidad habitual. Red había traído consigo un montón de vallas de todo tipo, y le propuso a Pikachu comerlas juntos para conocer los gustos el uno del otro, pero Pikachu se limitó a mirarle con desprecio, y afuera, la madre de Red le pidió disculpas al profesor por las molestias. A lo que éste dijo que en realidad debían agradecerle al joven, pues no había comido nada de lo que le ofrecían. Temían que muriese de hambre, hasta el día anterior en que comió una de las vallas que Red había traído. Tal vez fuese por pura supervivencia, o tal vez la insistencia del joven estaba haciendo que el Pokémon empezase a abrirse un poco. Pero aunque daba mucho trabajo por delante, Red cae dormido agotado mientras escribía a su redacción, a lo que su madre le mira orgullosa. Los días siguientes, el joven siguió cuidando a Pikachu incansablemente durante todo el día, continuando su estudio sobre los gustos del Pokémon ante el gesto de molestia e irritación de éste. El Pokémon ratón pensó en luegoístas que son los humanos, fingiendo que eres importante para ellos para, cuando dejas de serles útiles, dañarte y abandonarte. Pese al esfuerzo de Red, Pikachu seguía convencido de que todos los humanos eran así. Un día de tormenta, Red llegó como siempre al laboratorio, extrañándose de que aquel día Pikachu no la recibiese con arañazos y gruñidos como siempre. Al acercarse vio como el Pokémon estaba inmóvil en el suelo, retorciéndose del dolor en sus mejillas. Aterrado, el niño le preguntó qué le pasaba en los mofletes, pero Pikachu no dejó que se acercara, atizándole con su cola. Entonces se desmayó del dolor. De ahí, vemos al profesor monitorizando al Pokémon en una máquina, tratando de entender qué sucede. Este se percató de que las bolsas de electricidad de los mofletes del Pokémon tenían nervios mucho mayores a los de un Pikachu normal. Por su bloqueo mental, no había podido descargar electricidad desde que nació. Ah, y le estaba reventando por dentro, ¿no? Por lo que sus órganos se habían adaptado para poder acumular cantidades anormales de electricidad, que en ese día de tormenta ponían en peligro al Pokémon. Red le dijo que tenían que hacer algo para ayudarle, y Oak va por una máquina para poder descargar el excedente de electricidad del Pokémon, diciéndole al joven que bajo ningún concepto se le ocurra tocar a Pikachu en ese estado. Pues... Claro, porque se va a electrocutar. Podría ser mortal. Justo tras marcharse el profesor, Pikachu recuperó el conocimiento y empezó a vagar por el laboratorio desorientado, tropezando, a lo que Rojo se lanzó instintivamente para que no se hiciese daño, entrando en contacto con él y lanzando este accidentalmente una enorme descarga eléctrica que haría al niño caer desplomado. Pikachu, en shock y aún desorientado, hizo a demanda huir, pero Rojo vuelve a agarrarlo, generando otra descarga involuntaria aún más potente que la anterior, dejando su cuerpo al límite. Se lo va a cargar sin querer. O sea todo, el joven de algún modo se levantó y le pidió a Pikachu que, por favor, no se marche. A lo que, repentinamente, recordando el ritual de apreciación de Tauros y Yérados que vio en el documental, puso su mejilla contra la de Pikachu, de forma que la descarga hubiese sido mortal. Pero el gesto provocó algo en la mente del Pokémon, de forma que por primera vez en su vida, controló la electricidad. Exhausto, Pikachu cayó inconsciente, justo cuando el profesor llegó al fin con la máquina. Ahí vio que su corriente estaba estable, pero que su carga eléctrica no había disminuido ni un poco y cuando el joven le explicó lo sucedido, Ouka entendió que el gesto temerario de Red había hecho que Pikachu superase su bloqueo psicológico. Cambiando de tema, el profesor le dijo furioso que cómo se le ocurre tocar directamente sus bolsas eléctricas en ese estado. Porque quería ayudarle, no sabía cómo y se le fue la mano. Podría haber muerto. Si es que como Pikachu tenía un problema psicológico que le impedía controlarse, Rojo replicó que su cabeza está perfectamente bien, pero cuando se quitó la gorra, su pelo estaba completamente en punta por las descargas de electricidad. Ya en calma, Red le dijo a Pikachu que debió ser muy doloroso retener toda esa electricidad y que es muy fuerte, aunque sus mejillas sean tan suaves. Luego se sacó la última valla que le quedaba, que resultó ser una de las vallas Melok que Pikachu tanto odiaba. Pero este la aceptó y empezó a comérsela, lo que ilusionó tremendamente a Red, para acto seguido recibir un arañazo. Ahí empezaron a reñir como siempre, pero el profesor Oak miró satisfecho el claro cambio en el comportamiento de Pikachu, pensando que tal vez ese pequeño chico pudiese conseguir lo que él no pudo. Lejos, en la ciudad verde, vemos al ex entrenador de Pikachu bebiendo y viendo con amargura un reportaje sobre el teniente Search y su famoso Raichu. Entonces recibe una llamada diciendo que el tiempo se acaba. Vemos que el interlocutor era nada menos que Atlas, administrador del Team Rocket, revelándose que el sujeto fue un miembro de la organización, candidato a ejecutivo. Una de sus misiones, por robar el famoso Raichu del nuevo líder de gimnasio, fue un auténtico desastre en el que casi todos los reclutas a su cargo fueron capturados, apenas logrando él mismo escapar. Durante el reporte, Atlas sentenciaría que la única razón por la que no le han convertido en comida para peces es la generosidad de Giovanni, y que solo se le dará una oportunidad para recuperar el puesto. Si no podía robar a ese Raichu, entonces tendría que crear uno igual de poderoso. Tras el ultimátum, el hombre se adentró en la abandonada central energía de Kanto. Vamos, que era un cabrón de base. En busca de un Pikachu fuerte, pero acabó huyendo aterrorizado ante la aparición de un Pokémon misterioso de aura terrible. Fue ahí que, contra la espada y la pared, escuchó los rumores de que había una manada de Pikachus en el bosque verde, momento en el que capturó al Pikachu protagonista. Y por eso se tiró. Hacia ellos, qué cabrón. Aún como Pichu, una forma bebé inusual en la región que le llevó a pensar que sería un ejemplar especial, que sería su salvación. Pero al descubrir la incapacidad de Pikachu de generar electricidad, no solo vio sus planes frustrados, sino también un reflejo de su propia debilidad. Por eso quería destruirlo. Ahí volvemos al presente, donde vemos al entrenador coger su látigo y adentrarse de nuevo al bosque verde, dispuesto esta vez a cazar a toda la manada de Pikachus, del primero al último. De vuelta al pueblo paleta, vemos a Red teniendo una carrera con Pikachu, dejando ver que el Pokémon está poco a poco algo más cómodo en presencia del joven. Entonces oyen algo moverse en los matorrales y de esto surge otro Pikachu salvaje malherido. ¡Ay, la hembra! Va a ser la hembra con la que se encontró el Pikachu. El Pikachu de Red inmediatamente la reconoce como una de las Pikachu de su antigua manada. En concreto, la hembra que se preocupaba por él cuando todo el grupo la rechazaba. Esta le explica lo sucedido y Red se da cuenta de que las heridas de la Pokémon son similares a las que trajo Pikachu al inicio, entendiendo que alguien está haciendo daño a los Pokémon del bosque verde. Pikachu le pide a su congénere que le guíe dónde está su atacante y ambos se marchan. Justo entonces aparece Green, quien también se dio cuenta de la similitud de las heridas y le dice a Red que ni se le ocurra ir, pues en el bosque debía haber alguien muy peligroso y ni siquiera tiene un Pokémon con el que defenderse. En el bosque había alguien peligroso, así que debía ir a defender a Pikachu, partiendo, aún temeroso de lo que se encontrará en el mundo exterior. Siguiendo a los Pikachus, todos alcanzan la ciudad verde y poco después el oscuro bosque. Nada más entrar algo moviéndose a una velocidad enorme sorprende al grupo. Resultó ser un Rattata salvaje, derrotando de forma inverosímil a un enjambre completo de vidril. El poderoso roedor dedica una mirada a unos atónitos Red y Pikachu para después marcharse a gran velocidad. Algo les dice que van a volver a ver a ese Pokémon. Pero no tienen tiempo para procesar eso, porque justo debajo ven al malvado ex-entrenador de Pikachu junto a su Graveler. El entrenador captura a la amiga de Pikachu en una Pokébol y en las del suelo se puede ver cómo ha atrapado a todos los demás ejemplares de la manada. ¡Qué cabrón! ¡Se ha hecho con todos! Raichu trata de contraatacar, pero Graveler es completamente inmune a su electricidad. El entrenador exclama que esta vez le dará a todos esos Pikachu un entrenamiento lo suficientemente severo para asegurarse de que no sean un fracaso como el inútil que entrenó anteriormente. A lo que Red confirma que ese hombre es el mismo que abandonó y dañó a Pikachu. Rojo baja al lugar solo por haber una paliza de Graveler cuya brutalidad dejó en shock al novato entrenador. El cazador atrapa a Raichu y se da cuenta de la presencia del niño, preguntándole que qué hace en un lugar como ese y diciéndole que se vaya a casa a jugar. Aterrorizado y con voz temblorosa, Red le pide que libere a los Pikachu, a lo que el hombre le cuestiona que quién demonios es, que esos Pokémon los atrapó justamente. El joven le dice que esos son los amigos de Pikachu y que no puede dejarlos con alguien malvado como él, todo esto claro sin poder parar de temblar del miedo. El ex-Rocket, con sonrisa burlona, reconoce entonces a su ex-Pokémon y le cuestiona si ese Renacuajo era su nuevo entrenador, estallando en carcajadas ante la idea de que ese par de inútiles creyeran que podían detenerlo. Red, curioso, intentó atacar al hombre, pero en un rápido gesto con su látigo, este lo desarma, causando un inmenso dolor en la mano al niño. Pikachu muerde a su ex-entrenador, pero este ni se inmuta y empieza una remetida de lápigazos contra ambos. Luego, levanta al niño por el cuello y al ver la expresión de terror de Red, lo deja caer, para que el Graveler le dé un brutal puñetazo en el vientre. Pero qué hijo de la gran puta y nadie hace nada. Nadie se había dado cuenta que este tío era un cabronazo. Porque esto lo habrá hecho más de una vez. El hombre se burla, diciendo que quizás se pasó un poco y pregunta al niño si sigue vivo. Al escuchar su grito ahogado de dolor, advierte al joven que, si vuelve a meterse en sus asuntos, lo matará. Red, completamente aterrado, huye. Graveler levanta entonces a Pikachu y el ex-Rocket le dice en tono amenazante que le dará un recordatorio del sabor de su látigo, arremetiendo con más violencia que nunca. Entre tanto, Red sigue su huida desesperada entre lágrimas, pero de repente tropieza y cae en un arroyo, lo que le haría estallar de la desesperación por su debilidad. Por un momento, ven su mirada reflejada en el agua, el miedo en los ojos de Pikachu. Simultáneamente, el cazador sigue torturando a Pikachu, ridiculizándole por creer que podría salvar a sus congéneres y burlándose por pensar que entonces le aceptaría. El cazador le dice que siempre estará solo porque es débil, concluyendo con un latigazo tan fuerte que incluso Gravel le retrocede un poco, dejando a Pikachu al borde de la muerte. El agresor recupera el aliento y dice que todo ha terminado, ordenando a su Pokémon que lo lance al agua para que simplemente se ahogue. Pero entonces, a sus espaldas, impulsado por una liana con toda su furia, Red arremete, pillando por sorpresa al hombre, quien choca con su Pokémon Roca y ambos caen al riachuelo. Red toma en brazos a Pikachu y le mira a los ojos por un momento, pero rápidamente se da prisa y liberará a todos los demás. El chico le jura que no volverá a hacerlo, no volverá a huir y dejar... Pártale la cara a ese cabrón. ...le solo. En ese momento, el hombre y su Graveler salen del agua, coléricos. Este jura matarlo ahí mismo. Ante lo que Red nota, como su corazón se acelera tanto que lo deja paralizado. Todo su cuerpo duele y no puede moverse, pero aún con todo eso tiene que ser fuerte. El niño... Que vaya por él directamente. El niño saca fuerzas entonces para gritar que su nombre es Red, del pueblo paleta, y ese Pokémon es su amigo Pikachu. El hombre empuña su látigo y lanza un azote apuntando a la cara del joven, pero este se cubre y, alcanzando a pisar la punta del látigo, en un rápido movimiento desarma al adulto y tira su arma al agua. Este se queda sorprendido y Red le exige que retire todos los insultos a Pikachu. Basura, débil, inútil... Con todo lo que ha tenido que pasar, es el Pokémon más fuerte que ha conocido. Palabras que hacen estallar en lágrimas al propio Pikachu. Harto de la situación, el hombre ordena a su poderoso Graveler aplastar hasta la muerte a ambos, a lo que Red, con un nuevo coraje, se interpone sin dudarlo, protegiendo a Pikachu. Este, por alguna razón, recuerda en ese momento al Rattata que vieron al entrar al bosque, lo que junto a la escena del indefenso Red tratando de protegerle, le dota de una determinación insospechada. Joder, qué huevos, ¿eh? Va lanzándose contra Graveler e impactando a ambos violentamente en el aire. En el brutal choque, Graveler llevaba a la delantera, al ser la electricidad de Pikachu inútil contra él, pero entonces este libera una cantidad de electricidad drásticamente superior a la que ningún Pikachu normal sería capaz de almacenar, resquebrajándole a un mojado cuerpo de Graveler y, finalmente, atravesándolo en pedazos en un placaje eléctrico. Madre mía, Graveler está muerto. Ese no lo cura, las enfermeras Joy. Está muerto. Muertísimo. Madre mía. Lo ha hecho mierda. Graveler cae malherido ante lo que... ¿Malherido? ¿Está muerto? ¿Muertísimo? Vamos, no me creo yo que eso vaya a ser recuperable. No. El cazador, paralizado de miedo, alcanza a ver la silueta de Pikachu, liberando una cantidad de electricidad que parecía infinita. ¿Qué le recuerda a ese misterioso Pokémon que vio en la central eléctrica? El hombre, aterrorizado, se disculpa por todo lo que ha dicho. Mátalo, mátalo, mátalo. No merece la pena que viva, porque una vez que salga de aquí va a seguir maltratando Pokémon. No merece la pena. Incluso le ofrece volver a ser su Pokémon al claramente estar equivocado con que era débil. Eres un imbécil, mereces que te hagan mierda. A lo que Pikachu responde con un rayo lleno de dolor que impacta de lleno en el entrenador, cayendo fulminado. En un semblante serio, Red y Pikachu voltean a ver a la manada, quien pese a haberle salvado, siguen rechazándole. Pues Pikachu ya se ha relacionado demasiado con los humanos como para ser aceptado. El Pokémon ratón, con expresión de extrema tristeza, trata de marcharse. A lo que Red se pregunta por qué. Pero observándolo, entiende cómo el Pokémon lleva toda su vida herido, solo e incluso después de luchar desesperadamente por salvar a los suyos, estos le han dado la espalda. Pikachu pensaba que no debería estar vivo y tenía miedo de estar con alguien, decidiendo que desde entonces iba a estar solo. Pero Red le dice si no se está olvidando de algo. Ha estado todo ese tiempo luchando por él. Incluso le ha seguido desde el pueblo paleta para jugarse la vida. Le cuestiona si es tan egoísta como para dejarle solo. A lo que Pikachu obstinado responde con un chispazo para salir corriendo. Pero Red le detiene y, mirándole a los ojos, le declara al fin que quiere ser un entrenador y que él sea su Pokémon. Ante ese mundo desconocido y abrumador que les da miedo a ambos, tras tanto tiempo caminando solo por una senda oscura, finalmente llega a su destino. El alma de este pequeño Pokémon está lista para renacer. Una gran aventura que nos hace amigos para siempre porque todas las formas de vida necesitan amor. Ahora, eso ha sido solo el prólogo de esta historia que nos muestra cómo el protagonista conoció a su primer Pokémon. Imagina todo lo que esta obra tiene para ofrecernos en una historia principal que no deja a nadie indiferente. Si te gustaría que siguiese trayendo la historia completa, así como otras historias poco conocidas del mundo Pokémon en un formato similar a este, deja un fuerte like y comparte el vídeo con cualquiera que pueda disfrutarlo. Pero si te quedaste con ganas de más historias dramáticas, puedes seguirme en redes sociales o echar un vistazo al vídeo que hice sobre qué rival de la saga sufrió más. Sed buenos. Pues muchísimas gracias a Karimero por la historia de Pokémon que me rompió. Ha sido cine totalmente, brutal. Y la verdad es que son brutales los mangas que sacan de Pokémon. Buenísimos. Así que muchas gracias, Erizo, por haberme acompañado y espero que os gustara mucho.